Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Microsoft no da datos de ventas de Xbox One Esto es algo que ya hemos hablado en muchos vídeos Y atentos porque los medios de comunicación pues recurren, tienen que recurrir Pues bueno, a portales, a opiniones de ejecutivos Y sobre todo a páginas de la veracidad como el portal VGC Arts Que, pues bueno, estáis viendo en la otra pantalla, ¿no? Según el portal VGC Arts, Xbox One habría superado ya los 20 millones de consolas vendidas Situándose en el 20,4 millones de consolas vendidas a datos del 6 de marzo, ¿no? La verdad es que, pues bueno, Microsoft no da datos, pero seguramente ya habrían superado Estos millones de videoconsolas vendidas de todo el mundo Pues bueno, realmente unas cifras muy, 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 muy buenas Sony rozando con lo que dijimos en el último vídeo, ¿no? Los 40 millones casi, ¿no? Los 39, ¿no? En este caso, según la página VGC Arts, pues 38,8 millones, ¿no? De consolas vendidas Con un 53,9% de datos, ¿no? De cuota de mercado Hay que decir Que, pues bueno, la noticia tiene que ver con Microsoft, ¿no? Ya que el hecho de que Microsoft no haga públicos los números de ventas Hacen que, pues bueno, las páginas web tengan que recurrir a esto, ¿no? A opiniones de gente Portales que, pues bueno Han ofrecido información seria, ¿no? Sobre los datos comerciales, como son VGC Arts Y yo os recomiendo, pues que hagáis caso, ¿no? De esas cifras, ¿no? Porque son orientativas Pero milloncejo abajo, milloncejo arriba Pues bueno, está más o menos ahí 20,4, 20,5, 20,3 Pero bueno, son, la verdad es que muchas consolas vendidas Tienen su mercado, su cuota Y están ahí luchando e intentando hacer las cosas bien Sobre todo con Phil Spencer Que es un tío que a mí Salvo lo de Donde el último berenjenal que se ha metido Con lo de PC Y Xbox One Pues hasta ahora estaba haciéndolo muy bien, ¿no? Y todas las opiniones Siempre ha sido fuera rivalidades Cada uno Haciendo su trabajo Y incluso Alabando el trabajo del rival, ¿no? Y eso es así Gracias a todos por estar ahí Como siempre Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao